Frente al asesinato de Agudelo Martínez, la Policía Judicial adelanta el proceso investigativo para determinar las causas y los autores del crimen. Se hace toda la parte investigativa, Sijín tiene algunos videos, tiene algunas entrevistas que logramos recopilar en el lugar de los hechos y pues es materia de investigación. Es una persona que se encuentra en una papelería, no tiene antecedentes en este momento, estamos verificando cuáles fueron las causas reales o el motivo por el cual ultiman a esta persona en este sector de la ciudad. Especialidades de la Policía Nacional continuarán con las labores investigativas para esclarecer este nuevo hecho de sangre registrado en el casco urbano del municipio de Ocaña.